Papita con pollo lo voy a cocinar Acabas de perder Como es Ahí está, son grandes Ahí está pues Había dado bien una también Con pollito voy a friar Ahí está Que ricas papas había dado Uy ¿Qué es eso? Vamos a comer hermano A comer hermano Uy a cocinar Ahí está pues Este hermano hay Para mirando si lo hago muy Hermano He traído papa Fresca Vamos a comer eso Ya cocina la hermana Yo voy a cocinar ya Ya Ay hermanito Tú lavas el pollito Bien lavadito ya 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 Y encima Ah ya si ya te gusta la salsa Tu favorito pones pues Ya ya hermanito Tu favorito la salsa pones Ya ya hermano Ay que facilito está esto Esto de lavar si me gusta Ay ya Mira lavar si puedo Uy Este es para mi hermano Y este es para mí Y su yapa de mi hermano Porque es varón Come harto Yo más bien como poco Listo Lo que voy a cocinar ya Debe estar lavando El pollito A la olla A la olla Ahora ¿Cuál gallina está sucio pues? Bien bañadito Bien lavadito Y bueno Parece que este está sucio No Está sucio Pero necesitas un baño Va a ir a bañarte Ya te estás bañando Ya estás quedando limpio ya Te tengo que peinar Espero que te presentes con mi hermano Bien guapo siempre Ay Ahí está Ahí está Un gallo Un verdadero gallo Tienes que ser Un gallo clavador Tienes que ser Hermano Hermano ¿Qué hermana? Aún falta ¿Tanto demoras En lavar ese pollito? Si se lava rápido No, aún falta Salsa también se echa rápido Ay Pero ya huele rico hermana Ay ¿Tú qué estás haciendo? Ya pero Le estoy bañando al pollo Pero como tú me has dicho Bañadito Y bien enfadadito Me has dicho Te he dicho el pollo para friar La mañana hay que comprar de la tienda ¿Qué has hecho mi pobre gallina? Agua está frío Con eso todavía Sí pero tú me he dicho Yo te he dicho Ve a ese pollito que está colgando en la cocina Ese Lávalé Echale con salsa Te he dicho Bañarle con salsa Me he dicho Me he puesto salsa Y me estoy bañando con salsa A mí me gusta la salsa pues Qué tontos Ya vaya rápido No puedes lavar el pollito Es simple cosa No puedes sacar Ya apuérate Estás culera hoy No entiendes nada hoy No entiendes nada Ya rápido No entiendes nada No entiendes nada Sell Sunshine